¿Cómo estás? ¿Qué sorpresa sería si nos viésemos como los demás nos ven, en vez de vernos con el lente color rosa provisto por nuestro ego? El hombre de nuestra historia se vio a sí mismo de repente con todas sus fallas expuestas, y se horrorizó. Esta condición le dio una nueva visión y jamás fue igual porque su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Esto es Desencadenados, el drama radial producido en Chicago por la misión Pacific Garden. En un mar de incertidumbre, el viejo faro en Chicago continúa siendo una roca de salvación para los que están pereciendo. Desde 1877, las puertas de la misión han estado abiertas, recibiendo a personas perdidas y desesperanzadas. Gracias a las oraciones y ofrendas, la misión Pacific Garden es la misión que ha estado operando por más tiempo en todo el país. El viejo faro provee comida, ropa limpia y un lugar seguro para dormir para centenares de hombres, mujeres y niños. La misión también ofrece una clínica médica y dental. Suplir necesidades físicas es vital y abre las puertas a un cambio real y duradero. Esto acontece cuando pastores y consejeros comparten las buenas nuevas de redención. Ahora, para su transmisión mundial, aquí está el programa número 3042 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. Doce de la mañana y todas las luces de la casa están prendidas. Ni que fuera dueño de la compañía de electricidad. ¡Hey! ¡Holan, por favor! ¿Qué está pasando, eh? Todo está prendido como si fuese año nuevo. ¡Holan, puedes hacer silencio y escuchar! ¿Pasa algo? ¡Ya dilo! Sí, algo está mal. El doctor está arriba. Ahora, por favor, haz silencio. ¿Quién está enfermo? La beba. ¿Clara? Sí, en serio, Holland. Vino de repente y el doctor... el doctor no sabe que es... ni sabe si va a sobrevivir. ¿Pero qué dice el doctor? Que está haciendo lo mejor que puede. Pero solo tiene un mes. Es eso mismo, Holland. Es muy pequeña. Y está luchando por sobrevivir. Pero no sé si lo hará. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, no lo sé. Quizá deberíamos orar. ¿Tenemos derecho a orar? No sé. No por nosotros mismos, quizá. Pero pienso que podríamos orar por ella. No, no sé. Tú, tú, tú sabes orar. No. Pero podemos intentarlo. ¿No te parece? El hombre de esta historia era un tallador de piedra y era muy bueno. Hasta que se topó con la roca más dura de todas. La roca que lo quebrantó. Este es el verdadero testimonio de Holland Oates. De los archivos de Desencadenados. Un tallador de piedras prepara las placas con los nombres y fechas para los edificios importantes que son construidos. Los talladores de piedras suelen vivir y quedarse en un mismo lugar. Pero Holland Oates era tan bueno que lo llamaban de diferentes pueblos alrededor de Chicago cuando algún edificio importante estaba en construcción. Se casó joven y su familia creció rápido. Un día, después de trabajar, entró en una misión cristiana en una esquina. Hola. ¿Es su primera vez aquí? Sí. He pasado por aquí muchas veces. Pero no sé qué es lo que hacen. ¿Venden cerveza? Tengo sed. No, pero permítame ofrecerle un vaso de agua fresca, señor... Oates. Holland Oates. Estamos en el negocio de salvar almas, señor Oates. Salvar almas, ¿eh? ¿De qué? ¿Del mal del alcohol? No, del infierno. Y todo el mal que viene antes de él. ¿Cree que hay un infierno? Claro. La Biblia lo dice. Y muchas veces. ¿Y el diablo es parte de eso? Absolutamente. El diablo, o Satanás, o como usted quiera llamarlo. La Biblia lo describe en Isaías capítulo 14 diciendo... ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿El diablo estaba en el cielo? Sí. En ese momento se lo describe como perfecto en belleza y que no se hallaba pecado en él. Luego fechado. Jesús comenta acerca de él en Lucas capítulo 10, versículo 18, diciendo... Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Debilitabas a las naciones. Así que el diablo está detrás de todos los males en el mundo. Así es, en muchos sentidos. Él nos puede tentar hacer el mal, hacernos temer el futuro y acusarnos de nuestro pasado. La Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vaya imagen. Devorar. Cuando devoras algo, desaparece completamente. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo puede alguien luchar contra el diablo? Ay, me alegro que lo haya preguntado, señor Oates. Solo a través de la fe en Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino y se fue, y yo veo mucha maldad por todas partes. Jesús resucitó de los muertos y regresó al cielo. Pero a todos los que se arrepienten de sus pecados y llegan a poner su fe en él, él les da el Espíritu Santo para guiarlos en esta vida y asegurarles el cielo. Muchas personas no conocen la verdad. Están atados a las mentiras de Satanás y presos de sus propios pecados. Así que, ¿todas las personas que entran aquí son pecadores? No, señor Oates. Todos somos pecadores. La Biblia nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hollam escuchó atentamente y pensó sobre lo que había escuchado mientras regresaba a su casa aquel día. ¡Llegaste temprano! ¿Qué pasó? ¿Todos los bares estaban cerrados? No, algo extraño pasó hoy. Jamás te imaginarías de dónde vengo. Acabo de pasar tres horas en aquella misión de la esquina. ¿Quieres decir ese lugar donde escuchamos personas cantando siempre que pasamos? Ese mismo. ¡Tú! ¡Tres horas! ¿Crees que yo soy loco por haber estado allí? Debería saber con quién estuve hablando. El padre de esa mujer podría comprar la mitad de Chicago. Ella está en las noticias todo el tiempo. ¿Quién? La que estuvo hablando conmigo de Cristo. Ella está ahí, trabajando en ese lugar porque quiere. ¿Quién lo entiende? Quizás es mejor que me cuentes toda la historia. Y luego, después de haber hablado un poco más, me dijo directamente. ¿Señor Oates es cristiano? ¿Y sabes qué? En ese momento, me dieron ganas de serlo. ¿Qué piensas, cariño? Pues, supongo que está bien para quienes gustan de esas cosas. Para mí, es algo bastante tonto. Además, la iglesia es para personas ancianas. Nosotros somos jóvenes todavía. No la necesitamos. Holland Oates le siguió la corriente a su esposa. Pero su mente estaba llena de las palabras que había dicho esa mujer en la misión. Comenzó a beber aún más. Pero cuando Dios toca a alguien, las cosas comienzan a suceder en su vida. Holland, estás cubierto en tierra. Pulvo de piedra. ¿Recién terminas de trabajar? Sí. Terminé ese trabajo en la ciudad. ¿Entonces pagas la próxima ronda? ¡Claro que sí! El barman tiene una cuenta a mi nombre. ¡Barman! ¡Quiero una cerveza! En la cuenta de Holland. ¡Eso es! Puedo esculpir cualquier cosa en números romanos. Hasta mi propia cuenta de bar. La esposa de Holland hacía todo lo que podía para mantener la familia unida. Se hizo cargo de la tesorería familiar y puso algunas reglas extrañas, pero efectivas, en cuanto al dinero. Sí, habla Harvey. ¿Es usted el encargado de la construcción, Harvey? Claro. ¿Quién habla? Habla la esposa de Holland Oates. Entonces es su esposo el que está haciendo el trabajo de piedra para nosotros. Exactamente. Y de eso mismo es que quería hablar con usted. ¿Le sucedió algo? No. Pero seguramente algo pasará antes que termine su trabajo. ¿Algún problema? Mire que no puedo atrasarme con este proyecto. No. Él terminará a tiempo y hará un trabajo muy bueno. Holland es el mejor en su oficio. Entonces, ¿cuál es el problema? Es acerca de su paga. Quisiera pedirle un favor. Más que eso, es una condición. ¿De qué está hablando, señora? No entiendo. Si Holland está borracho cuando termine de trabajar, no le pague. Mire, acá pagamos a todos puntualmente, señora Oates. Está bien, y lo aprecio. Pero si está borracho, ese dinero jamás llegará a casa. Espere a que esté sobrio antes de darle el dinero, por favor. Pues, no sé. A mí me parece que un hombre hace lo que quiere con su dinero. Es su negocio. Es mi negocio también. Soy yo quien paga las cuentas. No quiero ser dura, pero tengo que serlo porque tengo ocho hijos que debo alimentar. Pero ese no es mi problema, señora Oates. Déjeme decírselo de esta manera. Cualquier dinero que usted le dé a mi esposo estando borracho, no será colocado a su favor en mis libros. Ya entendí, señora. Pienso que puede contar con nuestra cooperación. Así sucedió por años. Holland hacía el trabajo y su esposa mantenía el control y cuidado de las cuentas y manejaba todo el dinero. Él le pedía a ella cualquier dinero que precisara. Aún así, siempre conseguía suficiente dinero para comprar whisky. Luego su bebé, Clara, enfermó gravemente y, aunque intentaron orar, murió esa misma noche. Holland salió y bebió y bebió y bebió. El día del velatorio llegó. Las personas van a comenzar a llegar en cualquier momento, Holland. ¿Estás en condiciones de recibirlos? Listo como nunca. ¿Dónde está, Clara? En la sala. Quiero mirarla una vez más. Mi pequeña bebé. Parecía que está durmiendo. Si tan solo se despertara... Holland, cuidado. Casi tiras las flores. Lo siento. Lo siento mucho, Clara. Es extraño como un hombre puede vivir años sin tomar cuidado de sí mismo. Hace cosas tontas, egoístas y malas. Luego se ríe y hace bromas acerca de su comportamiento. O lo ignora totalmente. Pero cuando llega el día de rendir cuentas, queda horrorizado por lo que él es. Ese día llegó para Holland Oates. El día del velatorio de su pequeña bebé. En instantes, oiremos lo que sucedió en la vida de Holland Oates. En vez de ver violencia en la televisión, siéntate con una buena historia antes de dormir. Pide cualquiera de nuestras historias de desencadenados y permite que tu espíritu sea edificado. Hemos publicado más de 40. Cada una recrea un drama contado en nuestro programa tal como fue relatado. Nos encantaría enviarte cualquiera de ellas en forma totalmente gratuita. Los temas son variados. Sin embargo, cada una de ellas termina con un mensaje de salvación y una oración de compromiso para que cualquier persona pueda llegar a ser salvo. Ya que son fáciles de leer, muchos las usan para contar a otros del poder de salvación de Dios. Así que disfruta de una buena lectura y luego compártela con alguien. Nuestra página web es www.anshackle.org Encontrarás allí una lista de dónde puedes hacer tu pedido. O puedes escribirnos a Pacific Garden Mission, 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es Aquella noche del velatorio de su pequeña hija fue para Holland Oates una noche de vergüenza y desgracia. En su borrachera casi derribó el ataúd del bebé y las flores. Finalmente se vio a sí mismo como realmente era. Un borracho sin esperanza. Avergonzado por lo que había llegado a ser, cayó de rodillas. Oh Dios, escúchame por favor. No merezco nada bueno en este mundo. Soy un hombre pecador, egoísta y cabezadura. Pasé los mejores años de mi vida bebiendo. No sé dónde se fueron los años. Estoy cansado de esto, Señor. Estoy harto de mí mismo. Ya no quiero vivir para mí. Porque esto no es vivir. Por favor, perdóname, Dios. ¿Puedes perdonarme? Estoy arrepentido de cómo he vivido. Quiero vivir para ti. Pero no sé cómo. Si me aceptas, Señor, tómame. Y ve si puedes hacer algo conmigo. Yo no puedo. Me doy por vencido, Dios. Por favor, sálvame. Me preguntaba cuándo te cansarías de beber. No estaba viviendo, cariño. Estaba hablando con Dios. ¿Pero por qué te molesta? Ya nos quitó a Clara. Esto era cerca de mí. Le pedí al Señor que me salve y que me cambie. Lo creeré cuando lo vea, Jola. No te culpo, cariño. Me vi esta noche como nunca antes me había visto. Pensé, no puede ser que sea yo. No soy yo. Tan borracho que casi tiro el ataúd y las flores de Clara. Pero sí, fui yo. Sí, fuiste tú. Y has sido así por años, Jola. Ya no seré así más, cariño. El Señor puso palabras en mi mente cuando terminé de orar. Así que sé que me escuchó. Ese fue el alcohol. No, no. Estaba de rodillas, rogándole su perdón, cuando estas palabras llenaron mi mente. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pues, eso sí que no puede haber sido el alcohol. Esa mujer de la misión me habló de las escrituras y varias veces han venido a mi mente, pero nunca como hoy. Otro es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Espero que no pierdas esto antes de mañana a la mañana. No lo haré, cariño. Estoy sobrio como un juez. Le dije al Señor que me puede cortar la mano derecha si alguna vez vuelvo a beber. Una paz verdadera vino a Holland Oates aquella noche. Dios le había perdonado. Pero como todo alcohólico, tenía botellas escondidas por toda la casa en caso de emergencias. Una estaba escondida dentro del piano. ¿Qué estás haciendo, Holland? Tenía una botella guardada aquí y la estoy sacando. Pensé que habías abandonado la bebida. Sí, por eso la voy a tirar por el desagüe, para no ser tentado. El diablo está listo para tentarnos, y sé que mi carne es débil. Jamás pensé que llegaría este día. Yo tampoco, si te soy honesto. ¿Y sabes qué más, cariño? Ahora tenemos mucho más dinero. ¡Ja! Siempre supe que se iba mucho dinero en el bar. El dinero parece crecer dentro de mis bolsillos. No es posible que esto suceda si no fuese por el Señor. Holland usó su dinero extra para comprar los mejores cigarros. En las noches llegaba a casa, cenaba y se sentaba a descansar un poco. Antes de ir a dormir, siempre pasaba por lo menos la última media hora leyendo la Biblia, mientras el humo de sus cigarros lo rodeaba. Y siempre tenía tres o cuatro cigarros, bien gordos, guardados en el bolsillo de su camisa. Tal como el día en que entró en la misión Pacific Garden. ¿Cómo estás, señor? ¿Puedo ayudarlo? Nah, no lo creo. Solo pasaba para ver. He escuchado mucho de esta misión. Siempre estamos contentos de recibir visitas y de contarles acerca de Jesús. Maravilloso lo que hace por el hombre, ¿no es así? Sí, así es. Entonces, ¿es cristiano? Claro que sí. Antes era el alcohólico más grande que podía haber visto. Pero Jesús cambió todo eso. Suena como que usted debería estar aquí contando a alguno de los hombres de la calle acerca de lo que el Señor ha hecho en su vida. Oh, yo no sirvo para esas cosas. No es que no sea agradecido, no es eso. Solo que no soy ese tipo de persona. Oh, no sabía que había un cierto tipo. ¿Sabes lo que quiero decir? Soy tallador de piedra. Conozco bien mi negocio. Pero cuando se trata de hablar con personas, ahí seguramente tengo problemas. Cuénteme algo. Cuando usted aceptó a Cristo, ¿qué es lo que le dijo? ¿Se acuerda? Claro que sí. Le dije, quiero vivir para ti. Maravilloso. Ahora dígame otra cosa. Y, por favor, no se ofenda. ¿Cuándo piensa comenzar? ¿Qué quieres decir? Dijo que lo que Jesús había hecho por usted fue maravilloso. Así es. ¿Qué quiso decir con eso? Antes estaba todo el tiempo en los bares. Ahora estoy trabajando o en casa con mi familia. Antes estaba descompuesto casi todo el tiempo. Ahora me siento genial. Antes no tenía dinero suficiente. Ahora tengo dinero de sobra. ¿Piensas que podría haber comprado estos cigarros finos en los viejos tiempos? No. Y creo que ahora tampoco. Claro que sí. Quizá no entienda lo que estoy diciendo. Usted dijo que Jesús ha hecho todas estas cosas por usted. Entonces, ahora le pregunto. ¿Qué está haciendo usted por él? Bueno, pues yo... Él le ha dado todo este tiempo extra. Esta salud, este dinero que antes prácticamente tiraba a la basura. Ahora, no voy a marcarle los parámetros. Pero por lo que yo sé de Cristo y los cristianos, él no tiene planeado para usted quedarse en casa el resto de su vida, fumando un cigarro. ¿Qué cómico? No había pensado nunca de esa manera. ¿Usted lee la Biblia? Todas las noches. Entonces ha leído en el Evangelio de Juan capítulo 15 donde Jesús dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entiendo. Luego, unos versículos después, él dice, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Y tú crees que es tiempo de que yo comience a dar fruto? Esa es su decisión. Yo simplemente le estoy diciendo lo que Jesús nos dice. Pero quizá es por eso que el Espíritu Santo lo guió hasta aquí hoy. ¿Le gustaría orar en cuanto a esto? Creo que es lo mejor. Ahora mismo. Cuando Holland terminó de orar en el viejo faro aquel día, él sabía que Dios esperaba mucho más de él que simple respeto. No tengo idea qué debería hacer ahora. ¿Cómo sé lo que Dios quiere que haga ahora? Proverbios tiene la respuesta que necesita. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Debe haber algo que pueda hacer mientras tanto para estar listo. Esa es la clave. Estar listo. Pasar tiempo con la palabra y orar. Y cuando llegue el momento, estar dispuesto sin importar lo que él le pida hacer. Él tiene un plan de discipulado para cada cristiano. Un discípulo, ¿eh? Me gustaría ser uno. Si quieres ser uno, lo será. Y una cosa más. ¿Por qué no le pregunto a Dios qué opinas sobre esos cigarros? ¿Mis cigarros? Quizá yo esté equivocado, pero no me imagino a los discípulos de la Biblia saliendo a predicar con el bolsillo lleno de cigarros. Es más, ni tenían bolsillos. Aquella visita a la misión Pacific Garden fue el comienzo de un tiempo de tremendo crecimiento espiritual para Holland Oates. Él comenzó a asistir a la iglesia y creció en el conocimiento de Dios. Comenzó a ir a la misión siete noches a la semana y aprendió a predicar y aconsejar. Los cigarros desaparecieron. Luego, uno de sus hijos murió en la guerra en Europa. Aún así, él consiguió predicar en la misión. No sé por qué Dios permitió que mi hijo muriese allá, pero sí sé que él mandó a su hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, porque él nos ama y porque no hay otra forma para ser salvos. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que Jesús hizo. La Biblia dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Jesucristo vino a la tierra como hombre, vivió una vida perfecta y luego murió una muerte vergonzosa y horrible en la cruz, para que nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos ir al cielo. Lo único que tienes que hacer es creer que él murió por ti y aceptarlo como tu salvador. La Biblia promete que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La muerte de su pequeña bebé lo llevó a Cristo. Pero la muerte de su hijo pareció aclarar algo en la mente de Holland Oates. Era tan joven, Holland. Lo sé, pero debemos confiar en el Señor, cariño. Él tiene un propósito para esta guerra terrible. Y la pérdida de nuestro hijo. Me hace entender que la vida se puede acabar en un solo instante. Ninguno de nosotros puede saber cuánto tiempo le queda. Primero Clara, ahora esto. Voy a dejar mi trabajo, cariño. ¿Qué? Voy a pasar todo mi tiempo predicando. ¿Pero dónde? Donde sea que el Evangelio no es predicado. Compraré una carpa grande y una camioneta para cargarla e iré donde el Señor me lleve. ¿De qué viviremos si dejas de trabajar? Siempre ha sido Dios el que proveyó para nosotros. Ahora podemos saber que toda la gloria le pertenece solo a Él. Y así comenzó su carrera de misionero viajante. Cada primavera, Holland cargaba su camioneta y salía para Wisconsin. Y cuando pensaba que había llegado bien lejos, en las montañas, donde parecía no haber ninguna iglesia, se acercaba a algún campo y negociaba hasta conseguir dónde poner su carpa. ¡Buen día, amigo! ¡Buen día! ¿Cómo le puedo ayudar? Bueno, quisiera un poco de agua en primer lugar. Aquella es una montaña alta y el radiador está por quedarse sin agua de tanto hervir. Voy a buscar un balde y así empezamos a bombear. Pues, ahí está. ¿Qué más quieres? Vi que tiene un terreno ahí, al lado del campo, que se convirtió en un yusal. Parece que no lo está usando. No, ahora no. Sería un buen lugar para poner mi carpa. ¿Un circo? No. ¿Qué está vendiendo? No estoy vendiendo nada. Estoy regalando el evangelio. Me gustaría tener algunas reuniones aquí por algunos días. Supongo que no le hará mal a nadie. Lo único es que las personas aquí no tienen mucho dinero. Va a encontrar poco y nada en la bolsa de la ofrenda. No, no habrá bolsa de la ofrenda. ¿No? Me sustento a mí mismo. Y si alguien insiste en dar una ofrenda, se la damos a la familia más pobre del pueblo. Señor, puedo usar este campo hasta que quiera. Le pediré a mis muchachos que le ayude con la carpa. Es muy generoso de su parte. Aquí hay un par de propagandas para la reunión. Le pondremos su nombre aquí abajo para que sepan dónde ir. Bueno. Si le entrega uno de estos folletos a cualquier vecino que vea, se lo agradecería mucho. Seguro. Señor, ¿y qué es esto después de la reunión del domingo? ¿El buffet? Sí. Bueno, almorzaremos aquí en la carpa después de la reunión. Todos son bienvenidos. Señor, va a necesitar una carpa más grande. Ese fue el camino de discipulado que Dios escogió para Holland Oates. Un ministerio en las zonas rurales. Su itinerario de predicar duró 20 años y luego murió con 70. Él es uno de los innumerables hombres y mujeres que han sido parte de la historia de la misión Pacific Garden. Aquellos que vinieron y compartieron la palabra de Dios y su testimonio con los perdidos. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo, De cierto, de cierto os digo, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa promesa es para ti, amigo oyente. Toma ese paso de fe y ora con nosotros en este momento. Querido Dios, creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Creo que Él murió y resucitó y vive para siempre. Me arrepiento de mis pecados contra ti. Gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo, a morir por mí. Gracias por el regalo de la vida eterna en Él. Sálvame, Señor. Entra en mi corazón y vida y ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, déjanos saber si has hecho esta oración y te enviaremos literatura para ayudarte a crecer en la fe. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a desencadenados, florida 716, tercero H, código postal 1005, Buenos Aires, Argentina, o también a desencadenados, arroba yahoo.com.ar. En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web, www.unshackle.org. Este ha sido el programa número 3042. Han oído la historia de Holland Oates. Desencadenados es producido por la misión Pacific Garden para mostrar a través de historias verídicas que si tu vida está vacía, puedes ser llenada hasta desbordar. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.